¿Y a dónde dijiste que pensaba así? No, yo no dije que pensaba ahí. Dije que voy a ir a Puerto Rico por 15 días, mamá. ¿Una lágrima de leche? Sí. Es que yo opino que querés ir a un médico, ¿no? Tu memoria está fallando. Seriamente. Pero eso como 10 veces ya. Aunque me lo hubiera dicho que es mí. Que no me adentro en la cabeza. A ver, Yugo, ¿qué dice tu marido a todo esto? Tachucho, mamá. No lo conoces. Tachucho. Te dicen. Te dicen. Me dejan. Ya firmó la autorización ante el juez de menores para que anicie a se abarcar un bebé. Hablaste en una vez en la vida. Creo que nunca hablé más de cero, mi mierda. ¿Y la casa? ¿Qué hay con la casa? Está tan brillante y lustrosa que por 15 días no te va a ver de abajo. Además, le pedí a la doña Carmen que venga todos los días a pasar un trapito, a regalar las plantas. Ya ves que la gente es práctica, ¿no? ¿Y tu marido? ¿Quién le va a estar la comida? ¿Quién se va a encargar de ti? Uy, usted está muy inteligente, mamá. No, no, no te comenté nada. Ya se viste y se baña solo. No se preocupe por él. Al medio día come de taller con los muchachos. Ya, no soy difícil yo. Se compra una pizza, se va a ir a un restaurante. O si no, si vos querés, anda acá y cocinale algo rico sobre la noche. No te preocupes, no te preocupes que de hambre no se muere, mamá. ¿Y tu hija? Bien, gracias. Ayer estuvo casa. ¿No fue el dulce de mí? ¿Y yo? ¿Eh? ¿Te olvidaste de mí? No, mamá, ¿cómo me olvidaste vos? Pero realmente es lo que menos me preocupa. Dice, si no tenés a Luli, tu hijita del alma, que se revive por atenderte. ¿Tres días? Ay, sí, un día, ella no puede. Te manden a buscar más. Luli se va a punta de leche como todas las temporadas. Aprovechá, mamá, aprovechá y andate con ella, mi vida. Si siempre te insististe que vaya, y bueno, ¿qué decís? Se ve muy bien y el sol, ya que nada. La cabeza se va a alimentar. Sí, mamá, César. Ya sé que es por eso y no es porque ella no te invita nunca. Y la mancha, la mancha, que besa. Mamá, hazte una cosa. Juntá la pensión de papá y esos 140 miserables pesos que vos recibís, que vos sean miserables, habrá de celos, querida, porque nunca trabajaste ni es por parte nada. Juntá eso y andate un buen geriátrico. Hay barba, no, mamá. ¿Y por quién sería? Juntá eso y yo, porque estás vengando de mí. Sí, te estás vengando. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué tendría que vengarme de vos, mamá? ¿Por qué tendría que vengarme de vos, a ver? Si ves, ¿alguna vez me hiciste sentir una desgraciada comparándome con mi hermana, y yo no ve que era mucho más linda, más inteligente, más obediente? ¿No? ¿Alguna vez te sentiste mal porque yo me casé con un hombre que era bruto y sin plata? No. ¿Sabemos que quisiste cortar las alas? ¿Alguna vez me impediste soñar? No, mamá, no. No, mamá, no. Mamá, me parece que te voy a calentar ese té, porque el que te sentí, se loco. No, mamá, quédese tranquila. Y dígale a su marido que para la semana que viene el otro está lejos, como se lo prometí. ¿Seguro, Hugo? No, seguro. Bueno, una vez te pasé, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? No, Hugo, como se estaba llevado el viernes para Puerto Rico y usted prometió el coche para el lunes. Ah, es un proyecto que tiene, son cosas que se le meten en la cabeza, no le hagan cazas. No, 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 no. Que no le hagan cazas, yo lo vi, los dos pasajes. ¿Un otro? ¿Cómo los pasajes? ¿El otro? ¿El pan, ¿no? Hoy, hoy le encontré la revolución en la cabeza. ¿Está tomando cerveza? ¿Se conoce? ¿Y qué, señor? No, usted ya no me había visto nunca. No, no, no. ¿Qué no me dijo? ¿No me dijo? ¿No me dijo? ¿No me dijo? Inclusive, me dijo que él me había convencido a hacer el lunes. ¿El lunes? ¿Eh? ¿El viaje no se lo hace? No, 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 no. Ay, casi también no puedo más. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, qué bien, no lo puedo creer. No sé que no lo puedo creer. Desde las siete, en ese pie, de un lado para el otro. Primero fui a la casa de dije, después al departamento de policía. Y después conocí un hombre, mi vieja, un hombre que tú no sabes. Es argentino, pero lo hablo así porque hace mucho tiempo que... ¿Puedes pasar? Tengo mucho miedo. Me voy a Puerto Rico. El viernes. ¿Hago bien? ¡Claro que hago bien, Dios mío! Por una vez en mi vida voy a cumplir mi sueño. ¿Qué estás diciendo que me voy a arrepentir? ¿Cómo que me voy a arrepentir? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué hambre malo que yo viaje. ¿Quién se veía nada más, eh? Volar. Volar un poco, volar. ¿Cómo te estás riendo de mí, Sofía Galínez? ¿Qué estás haciendo mirándome con esa cara de suficiencia, eh? El camino que me interrúe de mí. ¿Oíste? Yo me voy. ¡Me voy! Te guste o no te guste, yo me voy. ¿Dónde me asustaste vos? Ay, Dios mío, me asustaste. ¿O te voy a entrar? ¿Ya ves también de mi casa? ¿Y por dónde venís? ¿Tanta alejas, eh? Vengo de ultimar los detalles de mi viaje por el Caribe. Cortada con eso, cortada, eh. Ay, mi amor, qué molarde, me extraña, Sofía. ¿Pero se puede saber hasta dónde vas a seguir con esa cifladura de que te vas de viaje? Bueno, digamos que pienso seguir y pienso llegar primero a Texas, después a Miami. ¿Dónde está el carajo? ¿Y qué estoy haciendo? Si me hubieras escuchado anoche, tú me has enterado antes. Decime, decime que yo anoche te lo dije y él no se enteró porque no escuchó. Decíselo, decíselo. Decíselo, decíselo. Decíselo, ¿y vos estás buscando que yo te interna con un bloqueo? ¿Eso es lo que estás buscando? Ay, mi amor, qué lindo. Con un folletín mexicano que bajan en la tele, maravilloso. ¿Pero qué historia de mierda es esa de que te vayas de mierda a Puerto Rico? ¿Cómo sabes vos que yo me voy de mierda? Yo me he tenido el cine esta mañana y ahora es la primera vez que tengo el placer de charlar fácilmente con vos. No, 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 no me preocupe. No, 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 no me voy a volver loco. Porque si no me has... ¡Qué amor! Un gesto tuyo, al fin, al fin, un gesto tuyo hacia mí. Por favor, Susana. Así está mejor, así está mejor, así está mejor. ¿Te lo explicas? Mi amiga Alicia, la deporteo, presentó una novela en un concurso y lo ganó. El premio consiste en pasar quince días o pago a Puerto Rico para dos personas. Ella me invitó y yo acepté. Así de simple. ¿Pero vos te crees que yo me chupo el dedo? ¿Quién era ese tipo que estaba con vos en la pecoreza? A ver, ¿quién era? ¡Decime quién era! ¡Marcelita, qué maravilla! No hay verla para los mandados, ¿eh? Te dime, ¿y quién pensás vos que era ese tipo? ¡Venga, Álvaro, que yo y yo necesito preguntar! Sí, pero ahora yo quiero que me contestes. ¿Quién pensás vos que era ese tipo, eh? ¡Mi amante! ¡No, no, pero no, un momentito, yo no dije eso! ¡Oh, no, no, no! ¡Es ilusión esa obra! Si vos pensás que era mi amante. ¿Y qué es que fuera mi amante, eh? ¿Qué sabréis, Góveni? ¿De qué te ocupaste, Góveni, de estos veinticinco años? ¿Vos sabés cuántas horas, cuántos minutos, cuántos segundos hay en veinticinco años? ¡Un montón! ¡Un montón de horas en los que yo estuve acá perdida entre ollas, sarténes, pañales, horarios, rutinas! ¡Horas en las que perdí no solamente mi juventud, mis sueños, mis ganas, mi vida entera! Tengo que reencontrarme con la que fui, aunque sé por quince días. Quiero mirar en el espejo y ver de nuevo a Susana Chávez. ¡Vamos, Dios! Tengo que hacer ese viaje y lo voy a hacer. Y no va a ver Cristo que lo inspira. ¡Suscríbete al canal!